El Museo Utuado Antiguo Incorporado WUPR, éxitos 1530 AM y el 98.3 FM y WTCN Radio TV.com les presentan el programa Historias Contadas, edición radial Saludos y bienvenidos a este programa Historias Contadas como todos los sábados a las 10 de la mañana por aquí por WUPR, éxitos 1530 AM también por el 98.3 FM en todas las plataformas de éxitos 1530.com y también a través de WTCN Radio TV.com como siempre les habla Manuel Santiago Rico aquí en este programa de todos los sábados Historias Contadas donde les contamos la historia a través de entrevistas a personas que vivieron esa época pasada y que tienen ese recuerdo y nos cuentan sus experiencias del pasado así que hoy vamos a tener dos interesantes entrevistas primero vamos a tener una entrevista con la pintora utuadeña Migdalia Chansa que nos cuenta sobre sus inicios en la pintura también la vamos a tener en otra entrevista que le hicimos en el campo de la música ya que ella perteneció también a algunos grupos musicales en décadas pasadas así que vamos a tener esas dos entrevistas además vamos a tener a Iván Fernández gran músico utuadeño por muchos años y que participó en la grabación del disco Autuado Todo Mi Amor y nos va a contar sobre esa gran experiencia y ese gran proyecto así que vamos a una pausa y regresamos en Historias Contadas Farmacia del Viví en la avenida Rivas Dominici y con amplio estacionamiento le ofrece el más rápido despacho de su receta y donde le brindamos la mejor calidad en nuestros servicios en Farmacia del Viví consigue una extensa variedad en regalos para toda ocasión efectos escolares departamento de joyería con fina joyería de fantasía y ahora puede imprimir sus fotos en nuestro departamento de fotografía ampliaciones fotos 2x2 pasaporte y transferimos sus fotos desde su celular o tablet en Farmacia del Viví aceptamos la mayoría de los planes médicos comprar productos OTC y los vales de la Cruz Roja Farmacia del Viví en la avenida Rivas Dominici con teléfono 787-894-2185 si de piezas y accesorios para su automóvil se trata Gobi Centro Cruz lo tiene contamos con una extensa variedad en piezas para autos americanos japoneses y europeos accesorios y productos de mantenimiento gomas y baterías al mejor precio en nuestro amplio y cómodo taller ofrecemos mecánica liviana alineamiento y balanceo monturas de gomas cambio de aceite y filtro y todo lo que su automóvil necesita para su mantenimiento Gobi Centro Cruz en la avenida Rivas Dominici en Utuado con teléfono 787-894-5291 Luis Cruz su hijo Luisito y empleados les desean un feliz día de los padres ferretería en la montaña ferretería en la montaña localizada en la avenida Rivas Dominici en la carretera 111 en el kilómetro 62.7 en Utuado le ofrece todo lo relacionado para la construcción y la entrega ferretería es inmediata en su casa o proyecto bloques, arena, piedra, efectos de electricidad y plomería, extensabilidad en puertas y ventanas, gabinetes de cocina en madera y PVC, materiales para la pintura de su casa y todo lo relacionado a ferretería en general nuestros precios son los mejores ferretería en la montaña en la avenida Rivas Dominici en la carretera 111 en el kilómetro 62.7 en Utuado calidad, buen servicio y entrega inmediata ferretería en la montaña con teléfono 787-894-1304 la tecnología se adelanta cada día más y en KS Sprintet contamos con esa tecnología para ofrecerte el más rápido internet en el mercado si otras compañías no te dan el internet que necesitas llámanos al teléfono 787-487-6466 KS Sprintet te ofrece el mejor internet al mejor precio ahora la nueva tecnología en internet la tienes en KS Sprintet con teléfono 787-487-6466 no esperes llámanos KS Sprintet 787-487-6466 por este medio la Junta de Directores del Museo Utuado Antiguo Incorporado y su director les informa que debido a la emergencia y restricciones por el COVID-19 el museo permanecerá cerrado por el momento tan pronto pase la emergencia estaremos abriendo nuevamente las puertas para recibir a nuestros visitantes por ahora pueden visitar nuestra página en internet www.wtcnradiotv.com donde pueden ver un recorrido virtual de nuestro museo gracias a todos por su colaboración Museo Utuado Antiguo Incorporado este y todos los sábados desde las 11 de la mañana escucha el programa Enfoque Juventud un espacio diseñado para resaltar a los jóvenes puertorriqueños destacados dentro y fuera del país Enfoque Juventud con Edwin El Canito López ahora en su nuevo horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde por éxitos 15.30 y en la frecuencia FM en el 98.3 Enfoque Juventud con Edwin El Canito López sábados a las 11 de la mañana y regresamos aquí a WUPR éxitos 15.30 y al programa Historias Contadas recuerden que nos puedes ver también a través de www.wtcnradiotv.com como mencioné anteriormente tenemos hoy una entrevista con la pintora utuadeña Migdalia Chanza esta entrevista se la hicimos hace unos años y ella nos va a contar sobre su experiencia y sus inicios en este campo de la pintura así que pasemos inmediatamente a esta entrevista ¿Qué tipo de pintura es la más que te gusta pintar? me gusta pintar muchos animales la naturaleza yo pinto casi de todo los portraits los retratos también pero hay momentos como que estoy más sensible y como que hago de vez en cuando hago una masterpiece durante el tiempo que estoy pintando pinto mucho para la venta para la venta porque pues eso es parte de mi sustento por decirlo así ¿verdad? pero pinto de todo ¿Qué proyecciones tienes para el futuro en cuanto a exposiciones y actividades? pues mira siempre me gusta hacer exposiciones en la universidad aquí de la UPR de Utuado este año no di una el año pasado di el 2008 di otra y estoy proyectando a ver si vuelvo a dar una exposición con más más trabajo cosas nuevas Hablando de pintura ¿Cuál pintura tú crees que ha sido la pintura que más te ha gustado o que más trabajo te ha dado por hacer? Bueno yo pinté unos bueyes que hace poco los vendí aquellos bueyes pues me hicieron llorar porque me puse a pintarlo y le di un color y después cuando cuando vi lo vi en la luz yo dije ese no es el color que yo quería y sufrí tanto para pintar aquellos bueyes y volver a cambiar el color aquellos bueyes y a veces uno se frustra en una que otra obra porque es bien difícil si tú proyectas lo que tienes en la mente llevarlo a través del del pincel al lienzo a veces no sale como a veces también te lleva la sorpresa de que te salen cosas que tú no esperabas que son cosas bonitas pero siempre se tiene esa experiencia así como que medio frustración y uno lo que hace es que suelta la obra la suelta por unos días cuando le pase eso cuando le pase el enojo con la obra vuelve otra vez en cuanto a la pintura que haces de persona o sea tú miras una persona o mi objeto de retrato y la pinta y he visto unos cuadros especialmente uno que hiciste para el museo de mi persona y esos detalles ¿cómo tú bregas con eso? ¿sabes lo que me he dado cuenta? mira yo he hecho unos cuantos por tres ¿verdad? autogetratos de personas el mío no me gustó de hecho lo rompí que después yo dije no debía haberlo hecho pero bueno lo hice porque la crítica negativa fue tanta que yo dije pues esto no sirve lo rompí de hecho era una acuarela pero los que he hecho por ejemplo el tuyo el que hice de mi hija Dali el que le hice a Pucho Villafañe como he tenido interacción con las personas como que se me hace más más fácil hacerlo y lo disfruto es como si tuviera esa persona de frente que se yo y como te diría yo me quedan con un toque especial no como cuando pinto retratos de personas que nunca he conocido porque como pues uno ve a la persona le conoce detalles y demás pues todo eso de recuerdo que uno tiene en la mente de esa persona ayuda a plasmar ya sea la sonrisa la mirada los gestos y en cuanto a tus estudiantes se quedan clases como 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 comparten contigo los estudiantes y como aprenden ya de los estudiantes primeramente que yo nunca pensé que tuviera el don de enseñar porque eso es un don sabe enseñar hay gente que no no puede pues gracias a Dios le doy que me ha dado ese don por decirlo así y cualquier persona que me dice yo quiero aprender yo le enseño y entonces me he llevado sorpresa hay personas por ejemplo el doctor Narváez que cogió clase conmigo él me dijo que empezamos una conversación por ahí de la pintura y demás y me dijo siempre me ha gustado el arte y admiraba el arte y demás yo le dije pues vamos a coger clases porque yo vi el interés mire y para mi sorpresa él ha hecho unas pinturas preciosas bueno ya él tiene pinturas para adornar toda su oficina y cruz tirado también pinta precioso tengo otra estudiante que se llama Isbel empezamos como ella tenía como 10 años lleva años conmigo y ella ha hecho unas pinturas preciosas también y las que las que tengo ahora a Sara a Sara Eunice María son estudiantes que de verdad me han dejado sorprendida muchos de estos estudiantes ya tenían experiencia en la pintura o son personas que nunca sabían que podían pintar si algunos tienen experiencia en la pintura por ejemplo cruz tirado ya la había cogido algo de curso Sara Camerón también de hecho ella ha hecho exposiciones pero tengo Eunice que trabaja en Higüera y ya tiene alguna experiencia pero necesitaba algunas técnicas quizás el apoyo moral que necesita una persona para seguir adelante y de verdad que me ha sorprendido tiene una pintura preciosa que tú le dirías al público en general y a esa nueva juventud que va subiendo en cuanto a este arte yo siempre digo que el arte cuando la persona desarrolla el arte ya sea en pintura tocar algún instrumento eso yo digo que como como si estimulara las otras células del cerebro para otras áreas y he tenido estudiantes que han mejorado mucho en la escuela en sus clases tomando clases de pintura ese ratito pues para ellos es bien bien importante de hecho tuve una estudiante que tenía problemas para dormir y la mamá tenía que llevarla al médico y sin embargo cuando empezó a coger clases conmigo la mamá me dijo mira si yo hubiese sido si yo hubiese sabido que ese era el remedio yo no hubiese gastado tanto dinero llevando la nena al médico o sea que es es un aliciente el pintar es un aliciente es un tiempo que uno pasa con uno mismo se desconecta es como un mundo autista donde uno es uno yo a veces estoy pintando y llego a veces en un momento que que ni escucho me da dentro tanto lo que estoy haciendo que me siento como un vacío solamente estoy en ese mundo de colores si podemos decir que es parte de una terapia la cual a muchas personas pues le es efectivo el estar aprender el pintar si y a mi me gusta mucho este la música también y entonces como te estaba diciendo ahorita detrás de la cámara este yo soy una pintora rara porque yo pinto y oigo música todo el tiempo no puedo pintar sin música entonces cuando oigo un ritmo o algo que me gusta lo bailo suelto la pintura y bailo bailo un ratito me siento bien y vuelvo otra vez y me incorporo a la pintura ¿Algún otro mensaje que tú quieras decirnos o alguna experiencia que quieras contarnos? Pues mira me gustaría mandar un mensaje a los padres y a los estudiantes este en algunos sitios como me han dicho algunos estudiantes sale caro coger el curso de pintura y yo digo pues que no no hay que ir ni tan lejos mis clases son bien económicas yo trabajo con estudiantes y es más yo he dado hasta clases gratis porque es algo que yo quiero que la gente lo aproveche lo aproveche porque la que no no se pierde nada y se gana mucho unas clases citas de pintura vienen muy bien a cualquier persona adulto jóvenes niños yo tengo estudiantes hasta de 6 años de 6 añitos y tengo estudiantes ya gente adulta también pues nada me queda decirte darte las gracias por haber aceptado esta entrevista sabemos que eres una excelente pintora una excelente persona y que tiene mucho por delante tiene muchos sueños que sabemos que los va a cumplir y gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti Rico por tu mamavidad de venir aquí hasta mi casa espero que puedan disfrutar de algunos cuadros que van a ver durante el recorrido en la casa y aquí estamos siempre a la orden con mucho amor y con mucho cariño yo los recibo con una tacita de café bueno ya pudieron conocer un poco más sobre Migdalia Chansa como pintora utuadeña vamos a una pausa pero luego vamos a escuchar a Migdalia que nos cuenta su experiencia en época pasada en la música en el campo de la música ella era conguera de diferentes grupos musicales aquí en nuestro pueblo de Utoada así que pausamos y regresamos en breve Farmacia del Vivi en la avenida Rivas Dominici y con amplio estacionamiento le ofrece el más rápido despacho de su receta y donde le brindamos la mejor calidad en nuestros servicios en Farmacia del Vivi consigue una extensa variedad en regalos para toda ocasión efectos escolares departamento de joyería con fina joyería de fantasía y ahora puede imprimir sus fotos en nuestro departamento de fotografía ampliaciones fotos 2x2 pasaporte y transferimos sus fotos desde su celular o tablet en Farmacia del Vivi aceptamos la mayoría de los planes médicos comprar productos OTC y los vales de la Cruz Roja Farmacia del Vivi en la avenida Rivas Dominici con teléfono 787-894-2185 si de piezas y accesorios para su automóvil se trata Gobi Centro Cruz lo tiene contamos con una extensa variedad en piezas para autos americanos japoneses y europeos accesorios y productos de mantenimiento gomas y baterías al mejor precio en nuestro amplio y cómodo taller ofrecemos mecánica liviana alineamiento y balanceo monturas de gomas cambio de aceite y filtro y todo lo que su automóvil necesita para su mantenimiento Gobi Centro Cruz en la avenida Rivas Dominici en Utuado con teléfono 787-894-5291 Luis Cruz su hijo Luisito y empleados les desean un feliz día de los padres ferretería en la montaña localizada en la avenida Rivas Dominici en la carretera 111 en el kilómetro 62.7 en Utuado le ofrece todo lo relacionado para la construcción y la entrega es inmediata en su casa o proyecto bloques arena piedra efectos de electricidad y plomería extensabilidad en puertas y ventanas gabinetes de cocina en madera y PVC materiales para la pintura de su casa y todo lo relacionado a ferretería en general nuestros precios son los mejores ferretería la montaña en la avenida Rivas Dominici en la carretera 111 en el kilómetro 62.7 en Utuado calidad buen servicio y entrega inmediata ferretería la montaña con teléfono 787 894 1304 la tecnología se adelanta cada día más y en KS Sprint contamos con esa tecnología para ofrecerte el más rápido internet en el mercado si otras compañías no te dan el internet que necesitas llámanos al teléfono 787 487 6466 KS Sprint te ofrece el mejor internet al mejor precio ahora la nueva tecnología en internet la tienes en KS Sprint con teléfono 787 487 6466 no esperes llámanos KS Sprint 787 487 6466 por este medio la junta de directores del museo Utuado Antiguo Incorporado y su director les informa que debido a la emergencia y restricciones por el COVID-19 el museo permanecerá cerrado por el momento tan pronto pase la emergencia estaremos abriendo nuevamente las puertas para recibir a nuestros visitantes por ahora pueden visitar nuestra página en internet www.wtcnradiotv.com donde pueden ver un recorrido virtual de nuestro museo gracias a todos por su colaboración Museo Utuado Antiguo Incorporado este y todos los sábados desde las 11 de la mañana escucha el programa Enfoque Juventud un espacio diseñado para resaltar a los jóvenes puertorriqueños destacados dentro y fuera del país Enfoque Juventud con Edwin El Canito López ahora en su nuevo horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde por éxitos 15.30 y en la frecuencia FM en el 98.3 Enfoque Juventud con Edwin El Canito López sábados a las 11 de la mañana y continuamos aquí en historias contadas llevándoles ustedes la historia Utuado y vamos ahora a escuchar otras facetas y otras habilidades de Migdalia Chansa esta vez en el campo de la música Migdalia perteneció a varios grupos musicales Utuadeños aquí y ella nos va a contar esa experiencia sobre este campo de la música así que pasemos a la entrevista Pues en los años 70 vivíamos en el barrio Las Palmas cuando mi hermano mayor se inició en la música él comenzó tocando tocando por ahí con unos grupos en Jallulla en la Junta entonces pues él tocaba la conga y yo recuerdo que cuando él empezó a tocar la conga pues a mí me llamó la atención me sentía pasión por la música y también por el arte y entonces pues él me enseñó me enseñó a tocar la conga y a tocar algunos instrumentos de percusión y la cosa fue que también me envolví y cuando nos mudamos para acá para el pueblo eso fue como para los 75 un poquito antes de Loíza pues nos mudamos para esta casita y aquí comenzó todo porque entonces él tenía unas amistades en eso entró a su hogar y decidieron hacer un grupo de chicas y entonces pues ese grupo se le llamó Sugar y las chicas latinas y entonces yo era la conguera tocaba percusión estaba Margot como cantante no se le conoce Margot Margarita Salvá estaba Arlene Alayón ella tocaba batería estaba Modesta también le decíamos Vicky ella tocaba los bongoses estaba Tito Mato un ser humano tremendo muy bueno que ya no está con nosotros ya falleció y Sugar y entonces pues hacíamos las prácticas aquí en esta casita aquí nos reuníamos pasábamos muchas horas de práctica recuerdo que la casita era de madera y el piso a veces nos causamos un poquito de problemas con el equipo pero nada pasábamos bien pasábamos muchas horas fueron momentos felices muy lindos de mi juventud yo tendría 15 años cuando eso 16, 17 después cuando el grupo de Sugar y las chicas latinas se terminó dejó de ser el grupo pues entonces se formó el combo lo que llamaban el combo Tainé que también surgió aquí en Utuado lo dirigía Denis Álvarez y estaba yo tocando conga y había otros integrantes más y a veces hacíamos como decíamos aquí esos 22 cuando habían actividades tocábamos en las actividades políticas en las actividades de fiestas patronales en las fiestas patronales el grupo de Sugar y las chicas latinas se destacaba todos los años tocábamos teníamos nuestro break como decían amenizamos amenizamos con muchas muchas orquestas buenas de renombre como Gran Combo Monero Sonia López también y recuerdo que esa noche cuando tocó Sonia López pues yo toqué también tuve un ratito y toqué con la orquesta porque pues con que era el fin y nada la pasábamos muy bien disfrutábamos mucho eran unas actividades que hacíamos muy sanas se vivía y se disfrutaba muy bien y teníamos muchos contratos todos los fines de semana tocábamos y hubo un tiempo en que no salíamos del 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 bambú el janchito creo que le decía ¿verdad? de cueva creo que era y ahí pues tocábamos bodas quinceañeros de todo de todo la pasábamos muy bien fueron años muy bonitos y los disfruté verdaderamente ay era era algo era algo tan lindo que ya esos tiempos no volverán cuando nos reuníamos la pasábamos muy bien y bueno cuando estábamos en la en las fiestas patronales pues siempre se reunían los 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 otros músicos que ya tú conocías se reunían para ver cómo tocaba para hacer la la crítica esa constructiva y nada era una armonía tremenda cuando de momento un músico no podía estar siempre había alguien que estaba dispuesto a tocar y ahí era cuando se formaban los 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 practicaba las dos o tres canciones y ahí nos íbamos a cumplir con un contrato y era muy bueno era una época muy linda muy buena a los quince años tiene quince años me dio con aprender si Sí, lo que pasa es que nosotros venimos de una familia de músicos y en mi casa siempre se vivió la alegría de la música. Mi papá era cantante, tocaba guitarra, a la misma vez sus hermanos tocaban cuatro, guitarra, cantaban y toda la vida ellos se caracterizaban como los hermanos González. Y venimos de una familia de músicos y de artistas y eso pues uno lo lleva en la sangre, a veces uno no lo sabe. En ese momento pues comencé, los 15 años. Era muy bueno, yo era una persona muy buena, era recta, le gustaba que las cosas salieran. Si había que practicar una parte de la música 50 veces, pues hasta que quedara bien, pues así lo hacíamos. Pero nada, nos cogíamos muy bien. ¿Cuánto tiempo tuvieron con el grupo aquí las chicas latinas? Chugar y las chicas latinas tuvimos como alrededor de 7 años, yo creo, por ahí más o menos. Después surgió el combo trainer. Mitalia, y sobre tus compañeros que pertenecieron al grupo, ¿todavía te comunicas con ellos? Sí, este, a Margot siempre la veo, siempre está por ahí. Ella nunca dejó la música, esa fue su pasión. Y veo a Modesta, la veo a veces. A Chugar, hace años, por muchos años que no lo veo. A Tito Mato, pues, mientras estuvo por ahí, compartía con él. Y básicamente eso, porque eso éramos el grupo en sí. ¿Todavía te dedicas a la música o cuáles son otras pasiones que tienes actualmente? Bueno, la música todavía sigue en mí. Después yo aprendí a tocar un poquito de guitarra. Y como ves, aquí tengo unos instrumentos, unas cositas ahí. Todos los años de Navidad en mi familia y yo nos reunimos, cantamos. Tengo una que toca guitarra, la otra canta también, mi nene también toca. O sea que sigue la tradición. Seguimos con la tradición. Yo sigo tocando, pero ahora mismo, en lo que realmente me he desarrollado, mucho más que en la música, pues, ha sido en la pintura, en el arte. Ahora soy artista plástico y me dedico a hacer pintura y hacer exposiciones. Y acaban de escuchar ustedes dos grandes facetas de una gran pintora y musicalista, Mildalia Chanza, quien además de pintora, pues, se dedicó también a la música. Así que gracias a Mildalia por haber aceptado esta entrevista. Esta entrevista no son recientes. Hace unos años atrás que le hice esta entrevista, pero quería llevársela a ustedes aquí en Historias Contadas para que conocieran estas dos facetas de esta gran utuadeña. Vamos a una pausa y luego vamos a regresar para escuchar otra breve historia de este gran músico utuadeño de Iván Fernández, que nos va a contar sobre su experiencia en la grabación del disco Autuado, todo mi amor. Farmacia del Vivi, en la avenida Rivas Dominici, y con amplio estacionamiento, le ofrece el más rápido despacho de su receta y donde le brindamos la mejor calidad en nuestros servicios. En Farmacia del Vivi consigue una extensa variedad en regalos para toda ocasión, efectos escolares, departamento de joyería con fina joyería de fantasía y ahora puede imprimir sus fotos en nuestro departamento de fotografía. Ampliaciones, fotos 2x2, pasaporte y transferimos sus fotos desde su celular o tablet. En Farmacia del Vivi aceptamos la mayoría de los planes médicos, comprar productos OTC y los vales de la Cruz Roja. Farmacia del Vivi, en la avenida Rivas Dominici, con teléfono 787-894-2185. Si de piezas y accesorios para su automóvil se trata, Gobi Centro Cruz lo tiene. Contamos con una extensa variedad en piezas para autos americanos, japoneses y europeos, accesorios y productos de mantenimiento, gomas y baterías al mejor precio. En nuestro amplio y cómodo taller ofrecemos mecánica liviana, alineamiento y balanceo, monturas de gomas, cambio de aceite y filtro y todo lo que su automóvil necesita para su mantenimiento. Gobi Centro Cruz, en la avenida Rivas Dominici, en Utuado, con teléfono 787-894-5291. Luis Cruz, su hijo Luisito y empleados les desean un feliz día de los padres. Ferretería La Montaña, localizada en la avenida Rivas Dominici, en la carretera 111, en el kilómetro 62.7, en Utuado, le ofrece todo lo relacionado para la construcción y la entrega es inmediata en su casa o proyecto. Bloques, arena, piedra, efectos de electricidad y plomería, extensabilidad en puertas y ventanas, gabinetes de cocina en madera y PVC, materiales para la pintura de su casa y todo lo relacionado a ferretería en general. Nuestros precios son los mejores. Ferretería La Montaña, en la avenida Rivas Dominici, en la carretera 111, en el kilómetro 62.7, en Utuado. Calidad, buen servicio y entrega inmediata. Ferretería La Montaña, con teléfono 787-894-1304. La tecnología se adelanta cada día más y en KS Spreadnet contamos con esa tecnología para ofrecerte el más rápido internet en el mercado. Si otras compañías no te dan el internet que necesitas, llámanos al teléfono 787-487-6466. KS Spreadnet te ofrece el mejor internet al mejor precio. Ahora, la nueva tecnología en internet la tienes en KS Spreadnet con teléfono 787-487-6466. No esperes, llámanos. KS Spreadnet 787-487-6466. Por este medio, la Junta de Directores del Museo Utuado Antiguo Incorporado y su director les informa que debido a la emergencia y restricciones por el COVID-19, el museo permanecerá cerrado por el momento. Tan pronto pase la emergencia, estaremos abriendo nuevamente las puertas para recibir a nuestros visitantes. Por ahora, pueden visitar nuestra página en internet www.wtcnradiotv.com, donde pueden ver un recorrido virtual de nuestro museo. Gracias a todos por su colaboración. Museo Utuado Antiguo Incorporado. www.wtcnradio.com Otro gran músico utuadeño que compartió con grandes orquestas y grupos musicales, tanto en nuestro pueblo de Utuado como en otros lugares de nuestra isla, lo es Iván Fernández, quien también participó de la grabación del disco Utuado Todo Mi Amor. Y nos va a contar sobre esta gran experiencia de la grabación de este famoso disco utuadeño. Así que pasemos a la entrevista. Primero que todo, quiero dar un saludo a mi queridísimo pueblo de Utuado. Mi nombre es Iván Fernández. Y un cordial saludo para ti, que me visita clásicamente y muy gratamente visita. Pues para la década del 60 hay una inquietud de parte del doctor Pedrito Hernández, odontólogo, hijo de Utuado y hermano nuestro, gran persona. Con esa inquietud de historiador, pues quiere gratificar a nuestro pueblo con una historia musical, como historiador al fin. También emprende la tarea y esa misión tan ardua y larga de reunir un grupo de músicos utuadeños para así dejar grabada y plasmada en un LP música de nuestros compositores utuadeños y arecibeños también. Como Don Pinis Maldonado, Garrigas, Eladio Lausel, Alfonso Herrera, Bordoy, Don Pinis Maldonado. Y como historia musical, pues así lo hicimos. Así lo hicimos. Y en la emisora de Utuado, vimos inicio a una grabación de un LP. Como nombre institulado, Autuado Todo Mi Amor, con músicos utuados, así lo grabamos. Pues fue una experiencia bastante ardua y breve porque no había medios modernos, métodos y formas modernas como ahora, ¿verdad? Que ahora todo es este electrónico y digital. Antes solamente era con un solo micrófono, estilo cepillo, como un cepillo grande. Y nos reuníamos un grupo de músicos, de 12 a 14 músicos alrededor. Y así con mucho calor y mucho encerrados en un cuarto. Y a regañadientes, porque cada vez que uno hablaba o destornudaba, pues había que retroceder y emprender otra vez. Pero logramos hacer una, para mí una gran labor, ¿verdad? Una gran obra histórica que ha quedado plasmada para el polo de Utuado. Iván nos cuenta, además de haber participado en este gran disco de Utuado Todo Mi Amor, nos cuenta su experiencia como músico en diferentes grupos musicales aquí en nuestro pueblo de Utuado. Y además nos cuenta la diferencia de la música del ayer y la música de hoy. Así que veamos esta grabación. Pues yo siempre me gustó mucho la música, como audiófilo, como amante y bailarín y jovial. Pues siempre me gustaba escuchar música y reproducirla también porque yo pertenecía a varias agrupaciones en Utuado juveniles y de mayores también. Porque yo fui parte de la orquesta Harmony Kings, de don Profesor Caravaggio, que había músicos mayores, ¿verdad? De edad y yo era jovencito cuando eso, 22 años. Y siempre me uní a ellos en esa armonía, en esa armonía y hegemonía como músico. Y fue una gran experiencia porque antes un baile duraba cuatro horas y la paga era una paga muy diferente a la de ahora, que por 20 dólares tenía uno que darle a los instrumentos cuatro horas para hacerle el baile, ¿verdad? Para festejo y en fiestas patronales igual. Ahora no, ahora los músicos son más reslumerados y tienen un sueldo más amplio, ¿verdad? Muy diferente a los de antes. Y los instrumentos modernos de ahora facilitan al músico, ¿verdad? Este, más descanso. Antes era a mano pelada. Y, pero fue una gran experiencia para mí. Un cúmulo, mi guardilla de conocimiento musical y de recuerdo. Que todavía conservo y recuerdo a diario lo mucho que participamos y disfrutamos y sufrimos también para esa experiencia. Los instrumentos de percusión siempre me llamaron la atención y siempre las energías y euforia y energía y entusiasmo de tocarlo todo lo que sean cantazos y golpes, como bongose y conga. Y el contrabajo también me llamó la atención y participé como músico en esos instrumentos, ¿verdad? Con esos instrumentos. Pero que fueron los instrumentos de percusión los más que permanecí unos cuantos años, como 18 años como músico. Pues la música de antes era más autóctona, era más nativa, era más criolla. Era una música para escuchar y era una música para deleitarse bailando, escuchando, reproduciendo. La música de ahora, pues, es más histeria, es más brico, más grito, es más euforia. Por ejemplo, si uno puede silbar una danza, un danzón, un bolero, porque tiene música, lo que se reproduce ahora, pues no se puede silbar, porque uno no puede memorizar esos ritmos, esas tonalidades, esas tónicas que se reproducen ahora en esa histeria, ¿verdad?, de sonidos y de ritmos musicales, ¿verdad? Pues no considero la música de ahora una música que se pueda comparar con la de antes. La de antes era música verdadera, que uno se lo podía memorizar, que uno podía silbarla, que uno podía cantarla, que uno podía memorizarla para reproducirla en su propio instrumento. La música de ahora, como esos ritmos de rap, reggaetón y esos tipos de ritmos modernos, pues muy diferentes, como que no tienen música plasmada, escrita. Es como una memorización de ritmos histéricos y de ritmos de golpes y cantazos y brincoteos, muy diferente. De la época de los años 60, que es cuando yo empiezo a hacer el uso de razón, ¿verdad?, como músico, como joven, como participante, pues sí, había muchas agrupaciones de aquella época, como la Harmony Kings, que era del profesor Francisco Caravaggio, la dirigía. Había músicos butuadeños entre ellas, Alfonso Herrera, Eladio Laucel, José Luis Andújar, conocido cariñosamente por Chevy y Benjamín Cordero, que yo me recuerdo, ¿verdad?, que participábamos, y un servidor. Habían otras agrupaciones, que no se me viera a la memoria, ¿verdad?, nombres de aquella época, porque eran tantos, y que agrupaciones que se formaban en enero y en mayo se disolvían, eran pasajeras, ¿verdad?, pero sí, mi hermano y amigo Santiago Rico, teníamos una agrupación que se llamaba Nocturnal, y duró, esa duró, que también Tito Forestiel nos dirigía, ¿verdad?, y Neguín Oquendo, se lo dijo Oquendo, y Willy Acevedo, que yo recuerdo los músicos que de esa agrupación, ¿verdad?, Orlando, sí, Amica Rivera, sí. Había más grupos, más orquestas, debido a que para los años 70, con la revolución del petróleo, que se encarece de todo, y hubo una recesión, y una cesantía, y un miedo, y un, pues todas las agrupaciones se disuelven, y adoptan la modalidad del disco party, la modalidad de prender un tocadico en Marquesina, y celebrar, y una boda, pues la celebraban con disco party, o una agrupación que no, que no ascendiera más de 4 o 5 músicos, porque no había dinero para, se encareció todo, entonces la orquesta la quitaba muy cara, y muchas orquestas desaparecieron, orquestas como Panamericana, Rafael Muñoz, orquestas grandes, de mucho, orquestas fiestas en Ayuya, que yo también toqué con ellas, como de 15 o 16 músicos, también desaparecieron, porque, pues ante la necesidad y el caos que había de, todo se encareció, la gasolina y todo, empiezan a desaparecer, y empieza la modalidad del disco party, de Marquesina, agrupaciones pequeñas, y hasta ahora así ha permanecido, no hemos podido formar las orquestas que habían antes, porque ahora un músico de orquesta cobra no menos de 500 dólares, cada músico, y la orquesta vale 10, 12 mil, 15, 20 mil pesos, aquí el gran combo por venir a tocar dos noches, quitó creo que 18 mil dólares, y no ascienden a 12 músicos, pues eso no se puede, ahora no se podría hacer, porque en estos pueblos pues no, no hay medio, verdad, y no hay este, para pagarle a los diferentes orquestas, tienen que adoptar esa modalidad, yo quisiera decirle a la juventud utuadeña y pueblos adyacentes y puertorriqueños, que adopten la modalidad de la música puertorriqueña, nativa, criolla, vamos a darnos más a la composición, a crear, porque nos hemos abandonado en eso y le damos el camino libre a ciertos, a ciertas modalidades y géneros de música, que no todo el público comparte, porque es raro ver a las personas mayores compartiendo o en un baile, bailando reggaetón o música, si lo hay, pero no tanto como, como el público demanda, verdad, el público personal mayor, yo le digo a esa juventud que se den a la tarea de estudiar más a fondo, a componer, a educar el oído, no tan solo a esos ritmos histéricos y a esos altos parlantes tan altos, que sabían esa música tan, con esos decibelios de música a alto volumen, que atrofia y ofende el oído, pues no es música, es un ritmo a alto volumen y una histeria y una euforia, pero no es música. Yo le digo a esa juventud que estudien música, que sean músicos de verdad, con instrumentos musicales, no con golpetazos y cantazos, como lo hacen ahora, no es lo mismo una parjanda navideña, con 8 o 10 músicos, con guitarra, güiro, maracas, mongose, tambora, un aguinaldo bien expresado, que dos o tres con latas y pitos sonando, no es lo mismo, por eso la tradición se nos ha quedado atrás. Esa tradición, esa devoción de los reyes magos, de esa música tan linda, también se ha se ha diluido, se ha diluido en el torrente de las malas prácticas, en el torrente de ciertos intereses, porque esa juventud que está grabando ese tipo de música, pues se hacen ricos de la noche a la mañana, porque los grandes, los grandes masas de juventud, patrocinan y pagan, patrocinan y acuden a todos esos espectáculos de ese tipo de música, que con cuatro músicos y dos brincando en la tarima, resuelven, resuelven, pero no es la música verdadera, la música verdadera se queda escondida detrás de un pentagrama y archivada en unos escritorios, que es la parte difícil, pero es la parte bonita, la parte criolla, la parte de la música sentimental, con la música sentimental y de antes se enamoraron nuestros padres, nos enamoramos nosotros, a nuestras esposas, ahora con un reggaetón no se puede enamorar ni una ardilla, porque no tiene sentido musical, gracias a ti rico, gracias por haberme dado la oportunidad de expresarme a nuestro público, a nuestro pueblo, ha sido un placer, estamos aquí a sus gratos órdenes, cuantas veces usted quiera, pues estaremos aquí siempre dándole el frente a las cosas buenas, a nuestra cultura, a nuestro quehacer diario, gracias, gracias más a ti, por haberme contado con mi ayuda, verdad, estoy aquí para eso, y a mi pueblo también, estoy en la grava de ordenes. Y le deseamos mucho éxito a Iván Fernández, tanto en la música como en el campo personal, él por muchos años, pues se dedicó a este campo de la música y tuvo mucho éxito y ayudó a muchos jóvenes y grupos musicales a que tuvieran éxito también en este campo. Vamos una pausa y luego vamos a regresar a nuestro programa de historias contadas. Farmacia del Vivi, en la avenida Rivas Dominici y con amplio estacionamiento, le ofrece el más rápido despacho de su receta y donde le brindamos la mejor calidad en nuestros servicios. En Farmacia del Vivi consigue una extensa variedad en regalos para toda ocasión, efectos escolares, departamento de joyería con fina joyería de fantasía y ahora puede imprimir sus fotos en nuestro departamento de fotografía. Ampliaciones, fotos 2x2, pasaporte y transferimos sus fotos desde su celular o tablet. En Farmacia del Vivi aceptamos la mayoría de los planes médicos, comprar productos OTC y los vales de la Cruz Roja. Farmacia del Vivi, en la avenida Rivas Dominici con teléfono 787-894-2185. Si de piezas y accesorios para su automóvil se trata, Gobi Centro Cruz lo tiene. Contamos con una extensa variedad en piezas para autos americanos, japoneses y europeos, accesorios y productos de mantenimiento, gomas y baterías al mejor precio. En nuestro amplio y cómodo taller ofrecemos mecánica liviana, alineamiento y balanceo, monturas de gomas, cambio de aceite y filtro y todo lo que su automóvil necesita para su mantenimiento. Gomi Centro Cruz, en la avenida Rivas Dominici, en Utuado, con teléfono 787-894-5291. Luis Cruz, su hijo Luisito y empleados les desean un feliz día de los padres. Ferretería La Montaña, localizada en la avenida Rivas Dominici, en la carretera 111, en el kilómetro 62.7, en Utuado, le ofrece todo lo relacionado para la construcción y la entrega es inmediata en su casa o proyecto. Bloques, arena, piedra, efectos de electricidad y plomería, extensabilidad en puertas y ventanas, gabinetes de cocina en madera y PVC, materiales para la pintura de su casa y todo lo relacionado a ferretería en general. Nuestros precios son los mejores. Ferretería La Montaña, en la avenida Rivas Dominici, en la carretera 111, en el kilómetro 62.7, en Utuado. Calidad, buen servicio y entrega inmediata. Ferretería La Montaña, con teléfono 787-894-1304. La tecnología se adelanta cada día más y en KS Spreadnet contamos con esa tecnología para ofrecerte el más rápido internet en el mercado. Si otras compañías no te dan el internet que necesitas, llámanos al teléfono 787-487-6466. KS Spreadnet te ofrece el mejor internet al mejor precio. Ahora, la nueva tecnología en internet la tienes en KS Spreadnet con teléfono 787-487-6466. No esperes, llámanos. KS Spreadnet 787-487-6466. Por este medio, la Junta de Directores del Museo Utuado Antiguo Incorporado y su director les informa que debido a la emergencia y restricciones por el COVID-19, el museo permanecerá cerrado por el momento. Tan pronto pase la emergencia, estaremos abriendo nuevamente las puertas para recibir a nuestros visitantes. Por ahora, pueden visitar nuestra página en internet www.wtcnradiotv.com donde pueden ver un recorrido virtual de nuestro museo. Gracias a todos por su colaboración. Museo Utuado Antiguo Incorporado. Este y todos los sábados, desde las 11 de la mañana, escucha el programa Enfoque Juventud. Un espacio diseñado para resaltar a los jóvenes puertorriqueños destacados dentro y fuera del país. Enfoque Juventud con Edwin El Canito López. Ahora en su nuevo horario, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, por Éxitos 15.30 y en la frecuencia FM en el 98.3. Enfoque Juventud con Edwin El Canito López. Sábados a las 11 de la mañana. Regresamos y ya tenemos ya nuestra parte final de nuestro programa. Ya no tenemos tiempo para más. Así que le damos las gracias a todos los que estuvieron en sintonía a través de WPR Éxitos 15.30 AM y también por el 98.3 FM. Y en todas las plataformas, estas personas que viven fuera de Utuado y de Puerto Rico y que nos escuchan a través del internet, muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerden que también estamos por WTSN Radio TV.com y si quieren volver a ver este programa y los programas pasados de Historias Contadas, vayan a nuestra página WTSN Radio TV.com Agradecemos también a todas las firmas comerciales que están patrocinando nuestro programa de Historias Contadas. Le damos las gracias. Y también el servicio de internet de KS Spreadnet. Así que yo, Manuel Santiago Rico, me despido por la mañana de hoy. Será hasta el próximo sábado que estaremos nuevamente con ustedes en Historias Contadas. Que pasen muy buenos días. El Museo Utuado Antiguo Incorporado WPR Éxitos 15.30 AM y el 98.3 FM y WTCN Radio TV.com les presentaron el programa Historias Contadas Edición Radial Estaremos nuevamente llevándoles a ustedes este interesante programa sobre nuestra historia utuadeña Historias Contadas Edición Radial fue una producción del Museo Utuado Antiguo Incorporado WPR Éxitos 15.30 y de Manuel Santiago Rico Desde Utuado, Puerto Rico transmite WPR Éxitos 15.30 AM y 98.3 FM cubriendo el área norte central de la isla con noticias, música y entretenimiento y llegando al mundo entero a través de Éxitos 15.30.com Somos un hit en tu radio WTCN Radio TV.com es una estación de radio y televisión que transmite por internet desde Utuado, Puerto Rico con una programación local variada que incluye música, documentales programas de interés cultural e histórico y programas en vivo Sintonícenos en WTCN Radio TV.com